Se va a tirar la toma 3, acción Me infecta una melodía Sin dolor me hago calma esta noche Es parte del tiempo queriendo acercarse en tu soledad Un cable de acero queriendo entrancarse con la tempestad Me infecta una melodía Desprendiendo la rabia en el impulso Se siente paciente queriendo golpear la puerta y entrar Lograr al fin descansar su peso Solo espero que en el camino, última parada el destino Llegue a mí y miraremos el sol Solo espero en la canción, la pausa, la razón, el efecto y la causa Me infecta esa melodía Va desprendiendo la rabia en el impulso Se siente lavando viajes, curando rimas que nunca existirán Logrando al fin descansar su peso Solo espero que llegues hoy Para entonar la calma Sintiendo en el encuentro del corazón, ilusión que sigue entrando más en mí Vive en mí, vive en mí Solo espero que en el camino, última parada el destino Llegue a mí y miraremos el sol Solo espero en la canción, la pausa, la razón, el efecto y la causa Sintiendo en la canción, la razón, la razón, el efecto y la causa